A ver, para la gente que se ha metido nueva en el directo, para la gente que va a verlo en YouTube, sea en mi canal o sea en el de Nene, o en el de Rodri, porque quizás Rodri también, como hoy es el primer invitado, pues quizás lo sube también. Va a funcionar de la siguiente manera, vamos a jugar 3 para 3 de nuestras mains, a Nene y yo, y el objetivo es, primero subir a su personal legend, después al top 100, y luego plantearse el top 10. En cada sesión que hagamos de Ranked, o jugaremos ellos solos, o habrá invitados, en este caso pues el primer invitado va a ser Rodri Twitch, conocido por decirte mal cada vez que haces algo mal. Entonces, primer episodio pues va a ser este, mañana o cuando podamos grabar otro episodio, pues quizás no haya invitado, quizás el siguiente invitado puede ser tú, un suscriptor, voy a tratar de saber, o sea, haremos lo que nos apetezca, pero básicamente el funcionamiento va a ser ese. Jugar nuestras mains, que estamos bajos en 3 para 3, y subir al SSD, top 100, más o menos lo explica bastante bien, ¿no? Estoy bien, estoy bien. ¡Estáo bien! Chicos, Awea es una página de compra y venta de objetos de Rocket League, donde podéis comprar coches como Fennec, o Dominos, o cualquier color, ruedas de todo tipo, explosiones, vuestra educa favorita, y muchísimo más. Además, tenéis un 6% de descuento si compráis utilizando código STAKE. Tenéis el link en la descripción, y dadle caña con Awea, que nos está ayudando a que nuestro canal crezca muchísimo. Nos va a tocar gente... Eh, gente... Ajá. Ah, bueno, sí, está buena. Te van a dar muchos puntos a ti, Rodri, eh. Por lo que si... ¡Ole, ole! Pues menos mal, la verdad. Me han nalgueado. Estoy medio. La gano. ¿Tú ir a Rodri? ¿Te lo bompeo? Eh, uh. No, está bien, está bien. Estoy bajando. Estoy defensa. Te va a tirar. ¡Para vosotros! Nene, sí. ¡Oh, esa es buena, eh! Esa es caliente. ¿Me dio Rodri? Sigue, sigue. Ah, era risky. Era risky, era risky. Ahí, ya tengo turbo, voy. Sí, le gané. Buenísimo. No hay boost. ¿Quién ha chupado el nitro? ¿Medio? ¿Yo no? Sí, voy. Estoy detrás. Yo estoy medio sin boost. Pero estoy. Vale. ¿A la tarde? Buenísimo, estoy detrás. ¿Sigue? Sí. Bien. ¿Voy yo? ¿Qué pues? Me quedo, eh. ¡Me han matado! ¡Hala! Robo turbo, voy para atrás. ¡Uy! ¿Tú eres buena? Sí, 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 atacando. Tú detrás. Eh... Bueno, el poli ese no para de buscar. Me fallé todo el turbo, eh. Está bien, está detrás. Ahí está. Me voy a turbo y me voy a vapor. Vale. Intento pushar. Ese... ¡Ay! Hacerme algo de pepo. Voy, voy, voy. Voy para atrás. Lo cojo y lo mato. Estoy un poco mal, eh. Buenísimo. ¿Ves medio? Yo estoy atrás. Lo mato. ¡Uy! ¡Qué pena! ¡Era buena! Por aquí. Hostia, me da comido. Es muy malo, mírame. Es malísimo. Bueno. De atrás. Es cierto. Objetivamente, mira, otro malo. Toma. Estoy atrás, estoy atrás. No llego. Voy para atrás. Voy yo, voy yo, voy yo. Sí, sí, sí. Como turbo. ¿Vale? No llego a eso. Yo estoy atrás, no pasa nada. Vale, no tengo pues. Buen toque. También te has bloqueado. Cuidado, eh. Eres último. Estoy 40 atrás. ¿Te hago fake? No pasa nada. ¿A mí? Sí, no te va a nadie, nene. No te va a nadie. Sí, ahí lo dejo. Yo no tengo nada. Ojo de boost de media. Es que ese tampoco tiene, eh. Te está presionando. Voy yo, voy yo. Corto yo, corto yo. Creo que se va a ganar. Qué buena. Sí, buena. ¿Otra otra? ¿Tú es atrás? ¿Medio, nene? Apenas llego. Creo que llegas, creo que llegas. ¿Qué sabes? ¡Muy, diablo, buena! Ahí va, ahí va. ¡Vamos! Venga. Eh, jugadita, eh. ¿Has visto? Buen tiro, eh. Tenías que confiar, tenías que confiar. Venga. Pues si está Remix, la verdad. ¿Vamos, vamos? ¿Vamos a la izquierda? ¿Para ti qué va, nene? Ah, pues se ha quedado feca. Espera. Voy atrás, estoy atrás del todo. ¿Sí? ¿Rosdry? ¿Me viste? Ay, me... Joder. Pa' ti, nene, pa' ti. Yo sí te veo. Dale. Ahí la dejo. Va a llegar él. ¿Me iba atrás? ¿Corto? Sí. Estoy detrás de ti, Rosdry. Yo estoy detrás del todo. ¿Puedo ir? ¿Puedo ir a Rosdry? Estoy detrás. Voy yo, si quieres. He bompeado un poco. Ah, creo que no llego, no llego. Voy a esperar. Sí, sí, sí. Dale, muerto. ¿Tú ya, nene? Garre, diriges. No tengo boost. Me voy. Voy a boost en medio. Venga, Rosdry. Te detrás de ti, Rosdry. Te detrás de otro. Voy yo, voy yo. Está bien, está bien. Derecha. Tienes tiempo, tienes tiempo, Rosdry. Tienes tiempo. Soy tercero. Buenísimo. Voy a tanque, Rosdry, tú. ¿Y esto? Yo voy. Estoy atrás. ¿Llega, Rosdry? ¿La tocas? Sí. Para, para. ¿Cómo jugamos, eh? ¿Hago pinch medio? Sí, medio. Sí, sí, sí. ¡Ay, me ha matado! Para, nene. Ya te haces. Ojo. ¿Tik Tok? Toma. Bueno, 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 bueno. Yo no tengo nada, eh. Bucheo, pero sin boost. Y atrás, está bien, está bien. ¿Tú? ¿Lo puedes? Va medio, va medio. Yo voy atrás. Ah, no lo alzo. ¿Qué es tú? Estoy atrás sin boost. Yo me he hecho boost. Pero estoy atrás. Yo tengo boost. Yo tengo 12. Yo 20 atrás. Estoy atrás. No tengo boost igual, eh. Yo me he quedado por tería. ¿La dejo ahí? Bueno, Rosdry. Voy a esperar el toque. ¿Tú ya estoy? Bien posicionado. ¿Medio? Estoy atrás. ¿Medio? No, no, no. Voy, 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 voy. ¡Hostias, me ha matado! Debo ir de una, eh. Es que me han pagado mucho dinero. ¿Este es tú? ¿Lo bloqueo? Bien. Tengo 12 de boost nada más. ¿Puedes? Oye, tengo 20. ¿Pero? Bueno, estoy atrás. Estoy atrás tú, nene. Está bien. ¿Y el turbo? ¿A qué dio? Buena. Se lo he quitado. El poli ese tampoco tiene. Ay, Dios mío. Bueno, tengo por tería y turbo. Estamos bien. Nice. Está bien, está bien. Buena. Quiero a bumpear. Yo estoy atrás tú, nene. Qué buena. ¿Llegas? Oh, le ha tirado más. Sí, salí. Voy, voy, voy. Nice. Ahí, no, nice. No tengo boost. No tengo boost. Es el siguiente toater challenge, pero no tengo boost. Sí, estoy grabando. ¿Volando? ¿Sale? ¡Ojo! ¡Ay! Me lo ha parado. Voy atrás tú, nene. Sí, va a tirar de una. Me vinieron a bumpear, eh. Aguanta posición. ¿Qué es? Me la llevo yo. Tengo tu ropa, son los boosts. ¿Vuelo? ¿Medio, Rodri? ¿Cuál era? Nada, nada, sí. Vanker, vanker. Vale. A ver, ¿llego? Sí. Ah, ahí casi. Hoy llego. ¿Medio? ¿Roto? Sí, estoy. ¿Es buen pase? Estoy atrás del todo, ¿todo bien? La dejo. Ahí estoy. Cuidado, Rodri. Te la dejo. Ahí. ¡Oh, qué bien! Ahí. Ahí. ¿Sigue? ¡Oh! ¿Quién das? ¡Ah! ¡Vamoooos! Pauncam, no te he ido. Buena, buena jugadita ahí en la esquina. Nos chocamos. Necesito a la amistad. Eso es, el besito. ¡Vamoooos! ¡Esa es! Nada, esto debe empezar con buen pie. Ah, pues solo te han dado 9, Rodri, ¿eh? Ah, que me dan muchos a Nene. Tú, me dan 15. ¡Faicísimo esto, eh! Bueno, pero yo creo que sube más rápido, ¿eh? A mí me vale, ¿eh? Nada, espectacular. A mí si me dan 9, me vale. Este equipo es espectacular, ¿eh? ¡Una mierda! Luego, como dices. Por favor, por favor. Podemos ser un poco más de contenido blanco, gracias. Sí, pues tú no has escuchado las frases de la abuela de Nene. Nene, suelta que las frases respecto a su abuela, espectacular, ¿eh? Bueno, no sé de qué Nene estás hablando, pero de Nene Creative, no. Hombre, Nene Creative, vamos. Suelta que las frases de su abuelita... Es muy sabia, es su abuela. ¡Eh, que absidio! Se lo comen, se lo comen. ¿Vienen tres a por mí? Se le comen. ¿Vienen tres abuelas a por ti, eh? Es que la tienen, ¿eh? ¿No va? ¿La toco yo? No sé qué, no sé qué hacer. No sé qué hacer, me quedaba pensando. ¿Qué es lo que pasa este, tío? Hay que ganar, hay que hacer 100% de win ratio, ¿eh? 100% de win ratio, ¿eh? 100% es todo. Sí, de hecho... O sea, con el invitado que llegamos a perder un partido y ya no lo invitamos. ¡Hostias! ¡Hostias! Vale, vale, bueno. Con el invitado que habéis invitado cuando os quedaba un minuto, ¿no? O sea, era... Claro, pero te teníamos pensado desde el principio. Sí, sí, sí. Hombre, claro, porque el principio ha sido... Claro, pero ha sido... El primero que hemos pensado. Arca, marca. No tengo boost. No. ¿Tengo medio? Sí. No tengo boost. No. ¿La pongo? Tengo un peor rostri. Ojo Roberto Cedinho, ¿eh? Cuidado. Entra, entra. Sí. Ojo, ojo. ¡Rostri! ¡Ojo! ¡Toma! ¡No! ¡No llego! ¡Eh, gol! ¡Toma! ¡Qué dolazo! ¿Pero y este gol? ¿Pero y este gol? Mira, mira, mira. ¿El tiquitlaca? La verdad... Era de vuelta, ¿eh? Era de vuelta. Ensucia un poco el gol, la verdad. No me lo esperaba. No, no pasa nada. Buenísima. ¿Izquierda? Sí, sí. A poco izquierda. A ver. Bueno, ha hecho lo mismo, guarro. Me mataron. Uno para uno, nene. No te paga nervioso. ¡Ah! Me puse nerviosos. Sí, muy nervioso. A ver, pensé que iba a flickear, ¿eh? No, sí, la verdad. Ha ido a 2.000. ¿2.000 o de que le ha fallado? Joder, vaya mierda la he hecho, en verdad, ¿eh? Muy feo de mierda. Voy, voy. La gano. ¿Vale, buena? Me da gana, ¿eh? No voy, no voy. ¡Ay, Dios mío! Imposible que te gane algo que no da. Hostia. Voy para atrás. Medio a Rosary. Uf, qué fueguita. Oye, hostias, que me ha dado. ¿Vale, nene? Yo no llego, yo estoy atrás. Y creo que Rosary estaba matando a alguien. Su costumbre. Bueno, la muerte es importante. Para que haya vida, tiene que haber muerte. Es verdad, párate eso. Párate. Bueno, le he pegado. ¿Otra? ¡Ay, Dios mío! Nos ha matado al niño, al nene. Vida por vida. Espera aquí. Venga, por matar al nene, bobo. Te la come, ¿eh? Es broma. Ah. ¿Me dio a Rosary? ¿Ya ves? Fake, fake, fake. Llega, llega él. Me está haciendo fake y me estoy poniendo nervioso. ¿Nene? Ya lo he matado. Ay, Dios, casi me lo peste. Le gano nada más, ¿eh? No, pero es bueno, ¿eh? ¡Ay! La bloqueo. Ahí. No puedo meter. Oh. Cuidado, nene. Buenísimo. Gol, creo. ¿Nene? O sea, Rosary. ¡Ojo! ¡Qué tiraco! ¡Vamos, tú! ¡Vámonos! ¡Ayudando al equipo! Roberto Cediño sacando dos pasos prohibidos, ¿eh? ¡Vamos! ¡Quírale! Esa es. ¿Sigo? Intento derecha. Sí, sí. Vale. Ahora sí. Arriba, Rosary. Se va uno. Me ha hecho prellama. Ahora, ahora, ahora. Ahora, príncipe también. Tien seco. Pues tuya. Voy yo. Ok. Buenísimo. Tengo turbo y portería. Está muy bien. Yo estoy detrás. Yo estoy detrás. ¿Túya? La dejo derecha. Ahora. Voy yo. Estoy detrás de ustedes. Ok. Estoy detrás. Anda, oye. Me bloquean todo. Yo estoy preocupando. Figue. ¿Te bust? Estoy detrás, estoy yo. Rotary. Cuidado, señor. Cuidado, eh. Vamos a hacerlo. Vale, doctor. Vale, doctor. Vale. Vale. Estoy detrás. Tengo turbo. No tengo más boost. Vuelo. Viene. ¿Ves? No tengo boost. Vale. Buena. Estoy detrás con 12. Buenísima. Y enseguida. Ojo. Uy. Te la he hundido. ¿Me he quedado atrás? Sí, sí, sí. Me he rayado, de verdad. Pensaba que ya uno de ellos. ¿Tienes un mierda? ¿Al medio? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tienes un mierda? Ah, vale. Pensaba que me lo había dicho a mí. Estaba pipando. No, no. Oye, oye. Oye, oye. Que es un mierda, es el otro, el otro. Hostia. ¿Y atrás? ¿Te los mato? No, no me tiro. El Rotary. ¿Eres un mierda? Toma. Me has matado, tú. Buena, chava. De nada, que de fecha férrea. Estoy en backboard. Yo también me bajo. Vale, pues yo me quedo arriba. Vale, voy yo. ¡Ay! ¿Enalgueado? Siga. No te gusta. Te bloqueo. ¿Estás regulando? ¿Ojo? Limpia. Nah, me voy para atrás, eh. Yo no sé cuánto llevo sin nitro. Da igual. El turbo no lo es todo. Persigue tus sueños. Estoy atrás vuestro. A ver, el turbo es imaginario. Si lo piensas, lo tienes. Es verdad. Un poco de ayuda tengo. Ay, Dios mío. ¿Qué más hace ver? Tranquilo, pa. Ayuda, si la piensas, la tienes. Estoy mal. ¿Qué tal es tuyo, Rotary? El alga de un señor. ¿Me ayuda? Dale, Wanker. Muy buena. Sí. Es medio, eh. Ay, qué cabrón. Era buenísimo. Yo tengo tres de nitro. Ni más ni menos. Me mata. Me han matado, Silvio. Ah, le ha dado un toque súper raro. Qué buena, Rotary. Nada que se le dicen de pensar. Estoy atrás, tío, nene. ¿Puedes, nene? Estoy atrás. Sí, sí. Un señor, un fake. Y medio. La tenemos. No tiene nadie. Pueblo, pueblo. Toma, Rotary. ¿Ya? Sí. Qué bonito. ¡Ay, Dios mío, no! No lo quité. ¡Árbitro! ¡Árbitro! Pero, ¿cómo no ha sido eso, eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Gracias!